Música Muy buenas noches mi gente de Neutral Radio Show y Neutral FM Un servidor que está de más decir quién soy, Steve Berlin Polanco Me gusta decirle un poquito Así que a las redes sociales, arroba ese polanco 06 Gracias por su sintonía, gracias por estar ahí siempre Si no has visto el programa anterior, te invito a que lo veas Para que te enteres de unas trampas que se dan cierta gente por ahí En el michi la comadre Mira lo de eso, te invito a estar El link está en nuestra plataforma de Instagram Así como en nuestra radio show, dale el link y entra Señores, en el día de hoy tenemos Cuatro invitados especiales Hay una que hay que darle la introducción Como tal, como manda la ley En la primera esquina ya tenemos a Yair Buenas noches, buenas, buenas En la segunda esquina tenemos señores A Danielita Que hoy se convertirá en Danielita Hoy sí, hoy sí Y seguimos dando introducción Tenemos a un Instagramer Modelo, creo que hasta cantante Twitter Only fan Yo creo que hasta Hi-Fi Y correo electrónico De los tiempos de antes Señores, con nosotros tenemos aquí Neutral FM y Neutral Radio Show A lo hueste al monte Bien, bien, bien Señores, hoy vamos a tener un contenido de verdad Sin tabú eso aquí Vamos a comentar y dialogar Muchas cosas que ustedes También yo sé que les van a gustar Oh, bueno Eso se están poniendo como picante Sí Señores, y nada más Y nada menos Y menos importante No menos importante Perdón, ¿quién se ha dicho? A la comadre Por eso que son los problemas del niño Es por eso que son los problemas del niño Señores, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos bien, estamos bien Por este lado estamos súper bien Gracias a Dios Y a ti por invitarme a tu plataforma Neutral FM Gracias, gracias a ustedes realmente Por invitar Por aceptar la invitación Danielita la siento como Como media nerviosa Media tensa Pero yo me voy a soltar No me lo sé ¿Cómo están todos, comadre? Dime Dile a ese tigre Que te está escribiendo Desde hace rato Ella está cuadrando Ella está cuadrando Después de aquí Yo creo que sí No, no, no Ya, espérate Ahora hay que Cuidado Para uno hacer el programa Señores, pero qué vaina Qué es el segundo Óyeme Si tú estás viendo el programa Si le sigues escribiendo Que vos manda a Nuria Para que le abra un expediente Señores Queremos saber Acerca de Lewinsky Lewinsky Ya yo te he brechado Un poquito en las redes Pero me gustaría En eso estoy aquí Unas fotitos Unas fotitos Es blanco de color Pero es como negro Ay, ay, ay Bueno Sí En cuanto a eso sí Yo estuve viendo Tengo descendientes Yo sé que ese día Tiene que estar explotando Bueno Eloy Quiero hablar un poquito De ti ¿Quién tú eres? ¿A qué te dedicas? ¿A qué realmente? Bueno, realmente Mira, yo comencé En el mundo artístico Realmente Más en el modelaje Luego Me he manejado En los medios De televisión En competencias De fisiculturismo Modelo para comerciales Y así sucesivamente Me he basado más Ahora mismo En cuestión De verme Físicamente Para modelo comercial Realmente Porque tú sabes Que es lo que Está ahora mismo Y vende Ok He visto En estos días Te vi como siendo Modelo De una línea De producto Importante Sí Yo Bueno Le promociono A varias A varias marcas Realmente Y me manejo También con Como promotor De actividades Eventos Y así sucesivamente Ok Háblame Háblame De Instagram Ese Instagram tuyo Que yo veo Que tiene miles Y miles de seguidores Sí Soy un poquito picante Soy extrovertido Son reales O son comprados Dime la verdad Dime la verdad No jamás Jamás Bueno mami Con este cuerpo Que tiene este niño República Dominicana Debería de estar Siguiendo a este niño Mira Ya tú no necesitas Más Oye Ya tú tienes Promotor aquí Sí Realmente Me sigue Mucha gente Más que todo Es Por las diferentes Áreas En las que yo Me manejo Y en verdad Me resulta Y háblame Ese DN Bueno El DN Es mucho trabajo Sí Hay de todo Un poquito Hay muchos clientes Hay gente Que no te han dicho Proba tu un Olifan Muchachos Yo tenía Olifan Pero Como me he enfocado Más en otras áreas Como que El tiempo Que uno tiene que dedicarle Realmente Señores A Olifans No es fácil Porque la gente Piensa Ah Olifan Yo voy a crear Olifans Pero una persona Para crear Olifans Tiene que tener Muchas ideas Para hacer contenidos Para Olifan Varios contenidos Sí Señores Olifan no es nada más sexo Olifan Es una 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 Pero que Tú sabes que Realmente la gente Lo que le gusta El contenido De Morbo Tú tienes que Mantener un Morbo Dentro de la Plataforma de Olifans Porque si no Si tú no promocionas Por ejemplo O por tus redes O por diferentes Plataformas O por las que tú Como pocas personas O muchas personas Utilizan por ejemplo Twitter Que es donde mayormente Es un Una plataforma Más abierta Donde la gente Publica Ciertas cosas Y bueno Vamos a decir Un poco más Un poco más sueldo Son contenidos explícitos Muchos contenidos Entonces realmente Por ahí que Regularmente la gente Se más se promociona Para su Olifan Y en el instante Bueno y Perdón Y creo yo que me imagino Que para uno tener Olifan debería de hacer Algo diferente Ya que hay mucha gente Que está haciendo Lo mismo Y lo mismo Y para uno vender Me imagino que Hay otras Hay otras páginas Que han salido también De la parte de Olifans Que yo sé Amigos que conozco De De otros países Que la suelen utilizar Y realmente Le da un resultado O sea Genera un buen dinero Yo realmente Me des Me des Te creo un poco Más de Olifan Porque me estoy manejando En otras áreas ¿Me entiendes? Entonces Olifan hay que dedicarle Mucho tiempo Hay que estar haciendo Contenidos con diferentes Personas Hacer cosas Inclusive uno mismo También Entonces como que Yo En verdad Siempre es diferente La dinámica Todo es Y la gente Lo que le gusta Es ver lo que Como Dios te trajo Al mundo Ver cosas diferentes Si tienes que Si quieren verte Mamando Quieren verte Mamando Si quieren verte Cogiendo Quieren verte Cogiendo O sea Estamos hablando De esto Así A lo claro Todo depende De lo que uno Haga en la red Porque si tú Simplemente subes Fotos tuyas Sexy Me imagino Que ya cuando Te piden Contenido Explícito Así Es para un cliente Una zona Sí Hay personas Que sí Que se le vende El contenido Estoy creyendo Clase Cátedra Bueno Así es que funciona Depende Hay clientes A veces Que te piden Cosas diferentes Para que se las envíes A ellos Privatos No para que las subas A tu página Para que otros puedan Yo puedo Hacer un Gordy Fans Un Gordy Fans Claro Un Gordy Un Gordy Yo tenía Dentro de Estamos hablando Estamos hablando Aquí sin O sea Sin filtros Yo tenía personas Cuando yo estuve Utilizando mucho El Gordy Fans Que me pedían Hacer cosas Con frutas Por ejemplo A subirme La arriba A un melón Que se imaginaban Que supuestamente El melón Era su cabeza Y que se sentían Y que yo lo pisaba Con el cuerpo O sea Yo tenía que sentarme La arriba Por ejemplo A un melón A una sandía A una cosa O explotarla Con la pierna Esas son fantasías Que a mí me decían Cuando yo estaba Utilizando Algunos fetiches De la gente Sí Muchas fetiches Hacer ejercicio Por ejemplo Yo tengo un banco En mi casa De hacer pechada Que le gustaba Que yo hiciera Ejercicio Desnudo Y le mandara Los videos Y así Pero me hacían Buen pago Y eso Eso Tú crees Que si tú Te pusieran Ese contenido De OnlyFans No afectaría En los trabajos Que tú haces Actualmente Sí Eso es lo que pasa Que ya yo Como me he manejado Realmente En otras áreas Tú sabes Ya uno está trabajando En una empresa Ese tipo de cosas Entonces uno Tiene que ya Manejarse un poco Sí No porque imagínate Yo vi Que esta muchacha Montaba y Moya La materialista Era Sí La materialista Sí la materialista La blanquita bonita Sí la materialista Ella se hizo Un OnlyFans Sí Pero producía Un buen dinero Exacto Sí pero ella se generó Un buen dinero Un buen dinero Un buen dinero Aunque después Cuando salieron Algunos a la luz Ahora Ahora mismo Ella está muy bien Establecida En los Estados Unidos Sí Ella habló Ella Ella llegó a ganar Las cosas Estuvo dentro Dentro de la No ya estuvo dentro De la finalista En la casa de los famosos Estuvo dentro De la finalista Pero no Llegó muy lejos Llegó muy lejos Sí pero que pasa Con quien ella está Bueno Obvio Sí Ella está Debe de su código Su pareja De la farándula Yo no conozco mucho Bueno Sí Eh ¿Te costó mucho Tú llegar a esa transformación Que hoy en día tienes? Sí Tengo desde Este Dos mil Quince Que realmente comencé Mi primera preparación Para el Mister República Que fue mi primera competencia Que gané En el país Ya luego Ya las otras Próximas Eh Competencias Que yo estuve haciendo Ya fueron A nivel regional Y a nivel internacional Como Aruba En Estados Unidos Miami Nueva York Así sucesivamente Bien 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 Eres Tú eres Me dijiste que tú eres Opelmate Para responder preguntas Porque aquí vamos Vamos a hacer preguntas Vamos a la caliente A la gente que están ahí Que están viendo por el Instagram ¿De qué hacen? ¿De tuyo Danielita? Si tienen alguna pregunta Sí porque hay personas Que me dicen Que Porque muchas personas Dicen Inclusive Que los que van al gimnasio Dicen que los tienen chiquitos De esos lados Tranquilo De esos lados O es gordito Pero quiere bajar Un poquito de peso Y quiere tonificar En tu caso ¿En cuál de las dos Estabas? Yo hice un balance Porque O sea Yo estaba un poco Flaco Luego ya yo había aumentado Pero luego quise entonces Tonificar Ok O sea que ya tú estabas Sí Ya realmente Ya en ese tiempo Cuando estaba centrado En la primera competencia Yo me enfoqué En la preparación La dieta Y así sucesivamente Ok Las mujeres no se van a salvar Las mujeres Yo les voy a hacer preguntas También porque Ya que ellas están aquí Están las bellas chicas Que están aquí Mujeres A ustedes Ya que tenemos aquí Un trainer Un tigre Que está metido En el jean Desde el 2015 A ustedes realmente ¿Cómo les gustan los cómbros? ¿Les gustan a ustedes Los tigres? Te voy a preguntar A mí también A mi hermano Que te va a decir Mi hermano Pueda responder Que te va a preguntar A ustedes chicas Y chicos ¿Les gustan los tigres? Que están Sea tonificados Bien Musculosos O les gustan los tigres Al natural Háblenme de eso Empezamos por ya ir allá Todo depende A lo que tú te refieres Al natural Al natural Que esté bien Porque un hombre Sinceramente Yo a mí no me gusta El hombre gordo Me gusta siempre Que sea delgado Y definido No así De que hay Esta musculatura Y esa vaina O no es que no me guste Eso sí llama mucho la atención Realmente Causa mucho morbo Pero Mi gusto personal Para yo estar con alguien Es que sea un hombre Más o menos delgado No es eclético Te cortamos ahí Un poco definido Exacto Y more Yo siento que cuando me abrace Me está abrazando un macho Háblame usted de Anelita Dígame ¿Te gustan los tigres Así como los whisky O te gustan al natural De esos que tienen su barriguita Por no hacer ejercicio Él está rico Él está rico Él está rico Él está muy rico Pero mire Que lo van a cuidar Si lo violan Hay un muchacho El está rico Pero Yo estoy haciendo realista Yo estoy Él está muy rico Y todo Pero a mí me gustan Los hombres negros Me gustan así Negro alto Así como Pero negro A ella le gusta Que la maltraten Wow Un poco No mucho Pero sí Esas mujeres así Son malonas Son malonas ¿Y por qué te gustan negros? No sé Es que los negros Son muy responsables En realidad Son muy responsables Sí, yo sé Trabajan Pagan la casatiempo Tuve un blanquito Y tuve mala experiencia Con los negros No le he tenido En realidad Pero Yo sé que pagan La casatiempo Verdad Te hace tu buena compra Te trata bien Te da cariño Es muy responsable Mucho cariño Mucho Bueno Wow Mucho Un cariño de un 10 centímetros Qué escándalo Un 20 centímetros Un 20 centímetros Un 23 centímetros ¿Cuántos no crees? Ay, tiene vergüenza Diga con vergüenza Miren, es que tiene vergüenza No, vergüenza no Señor, la chichí En verdad me gustan grandes Que yo lo siento Que me maltraten Uuuuuh Ya le gustan los tigres altos Esto es la flota Tigres grandes Los hombres altos Tigres altos YouTube A veces me gusta medirlo Poco en los calzos De algo de duro Si sí o no Funciona eso ¿Es mito o realidad eso? Bueno, ha funcionado Alguno no Pero mayormente sí En realidad Lo que me ha tocado sí Fabuloso Sí Eh, comadre Yo estoy sudando Señores Yo no sé si es que tengo calor O es que la respuesta Que está dando esta gente Me tiene sudando Señores, yo no soy así Es una persona muy seria ¿Cómo le creen? Comadre Háblame de ti No, lo que pasa Como invitados Si ya yo soy parte de aquí Yo tengo que dejarlos fluir Porque tampoco voy a Eso mismo Hacer un obstáculo Ok, tú como anfitriona Porque tú eres un anfitriona Aquí en el plano Panelista Háblame Respóndeme esa pregunta Te la repito O Repítemela por ahí Comadre ¿A ti cómo te gustan los Los tigres? ¿Te gustan que sean Al natural Autorificado Así como Loewenski O como Háblame de eso? En verdad Mira Él Ellos lo tienen como Como un cross out No, porque hay que darle su Él se ve bien Él se ve bien Físicamente Él se ve bien Pero a mí no me gustan los hombres Me gustan los hombres Es normal Pero que no sean gordos No, pero que no sean Que tan gordos Pero en verdad Yo no me fío tanto en eso Y que no físico Y los sentimientos Él se llama Mentirosas Habladora Y si vas a gimnasio Andas mirando Todos los tigres Que están fuertes El que me conoce Lo sabe Yo necesito que tú Defiendas Eso Pero déjame Mentiras Habladora Tú cuando vas a gimnasio Estás mirando Todos los tigres Que están Con buenos cuerpos No me digas Que tú no estás mirando Los gordos por allá Incluso me he tenido que ir Del gimnasio Porque me he sentido acosada Uy Qué fina Qué perra Usted vio Usted vio Ponce pues Me entiendo Pues mamacita No, el que me conoce De verdad Pues mamacita pues Pues juiciosita O qué Carechimba El que me conoce De verdad Lo sabe Porque yo soy Más de sentimiento Ella es como Más de amor Que vaya con el amor Para el supermercado No, no Pero todo depende En verdad Ok, ok, ok Lo bueno es que Es cierto Es verdad Es mito O realidad Que los tigres Que van allí Que están fuertes Que están bonitillos Que están Ya tú sabes Johnny Bravo Se le pone chiquito O es que lo tienen chiquito Y quieren por lo menos Esa es mentira Esa es mentira Del diablo Porque el que lo tiene chiquito Tiene chiquito Vaya al gimnasio O no vaya al gimnasio Olvídese de eso Bueno, sí Porque realmente El que tiene Realmente Lo suyo Lo tiene Yendo o no yendo Al gimnasio Bueno Perdón Permiso Todo depende Porque a veces Cuando el hombre Se ve muy delgado Su miembro Se va a ver más grande Obviamente Ahora ya que Él se ha vuelto Un poco más robusto Uno tal vez Su apariencia física Esté muy fuerte Puede hacer que Que opaque más Por eso Hay muchas personas Que a veces Cuando le crecen Muchas veces Las piernas No, no A veces Hay muchas personas Cuando le crecen Mucho las piernas Quizá Como no se acostumbra Mucha persona A ver Ese cuerpo O que Generalmente Tenga que marcarse En la parte del pene Cuando usa un pantalón O algo No necesariamente Que porque No se note gran cosa Que lo tenga pequeño Sino que A veces Es porque Tiene un volumen De cuerpo Que el volumen Le reduce un poco La parte Pero no es Que lo tengan pequeño O sea Eso no es una mentira Eso es puro mito Que la gente dice Y una cosa Que no son Lo que pasa Es también Yo estoy de acuerdo Con algo que dice Y es que ya A la gente Tiene un morbo Ya en la mente Tiene un mito Si no Que dice Los flacos Porque yo escucha Eso se escucha Los flacos Están quebrados Los bolidos De un chiquito Y eso No es verdad Cuidado Los ustedes no les llegaron Que eso es por el Eso es por el Eso es Eso es Eso es Eso Los ustedes no les llegaron Que eso es No 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 Está picante Porque él tiene un cuerpo Muy fabuloso Entonces como que Le ha dado mucho la comida ¿Se te ha comido? No No Está comiendo mucho el muchacho Sí No Parece que con quien Está dando mucha comida Solo La soledad Yo estoy solo Solito O está tomando Mucha proteína No Yo estoy solito Solito y solado Oye Oye Seguimos 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 Sí Adelante La verdad que sí Yo estaba viendo en Instagram Ahí Frechando Sí Oye Mirando Ella estaba ahí Y eso Es verdad Lo que tú muestras El pantaloncito rojo La foto que tú tienes ¿Cuál foto? Sí Búscala por favor Hermana Mírala aquí Mírala aquí Esa O sea Es lo que está ahí O sea Es una realidad O sea No es No es mito No Eso no es mito Eso no es mito ¿Se puede enseñar a la cámara? Vamos a presentar eso Ahí en producción Ok Por favor Él tiene cara De que él no tiene el pelo chiquito No Él solamente es como Blanco Pero le negro Es que mi papá Es que mi papá Es moreno Tiene raza de nosotras Claro Mira Aquí yo he visto Que estas mujeres Te han atacado Porque supuestamente No le gusta Yo quiero saber A qué ella me dice A qué ella dice Que no Que El tipo de persona Del tipo de físico No le gusta No sé si es por el color No sé si es porque Tú estás bien tonificado O O a qué Que usted en realidad Se siente amenazada Sí Es que uno no le puede volar duro A un tigre así Dime Pa Está lindo Pa Fingidora Está lindo Pa Y tú Entonces No En verdad Lo personal Me gusta normal Normal Entonces lo que tú dices Que tú dices de eso Que Tú tienes muchas Personas que te han dicho Lo mismo Que esta chica te ha dicho Aquí O es que ellas quieren Es como Como tu hirte Eso es mareo Eso es mareo Tú sabes que eso de ellos Lo que quieren es Para ver Para ver Que uno le dice Y tú Danielita ¿Qué tú dices con eso? Él está como rojito No Sí Está como rojito La luce quizá Yo la vez que tengo Un chín de miedo De los blanquitos Es que ellos salen Como muy flojos A veces Sí Uno me salió bien Pero uno me salió muy flojo Y eso me desencantó Eso es Pero él se ve Tiene una bocota ¿La sabe el Sam? Sí Yo creo que sí Pero Bastante ¿A qué tú le llamas flojo? Porque yo no sabía ¿A qué tú le llamas flojo? ¿Te gustaría probarla? ¡Ay! Te lo he tomado en agua ¡Buah! Ay, me he tomado Me da un chín de tu agua No, 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 no Hasta yo Te atrevería Dame un beso En vivo ahora mismo ¡Ay, coño! ¿Por dónde está la puerta? ¿Se murió el diablo? ¿Por dónde está la puerta? ¡Ay! ¡No! ¡Se murió el diablo esta noche! ¿Qué chico este? ¡Por favor! ¡Mamá! Amiga, mire Cualquier día En que le manden Mira esa rosa ¡Ay! ¡Tú estés para que me va a ir por acá! ¡No me van a bajar en la calle! ¡Espérate! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios! Tengo mucho miedo Me lo juntamos Y tú estás ¡Mira! ¡Ese! 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 En la esquina de memoria A mí me está dando Fabulosa Aunque la luna Estaba muy fuertísima Pero La pregunta es siguiente Señores Esto se está poniendo bueno Picante Sabroso Elegante Aquí ha Hábitos de todo Exótico Señores, exóticos Aquí se ha hablado de temas ¿Qué te digo? De besos Bueno Son los que más le gustó a él Mitos Se han respondido preguntas Que uno las tiene Como en el corazón Pero los que le dan miedo Es como hablar Aquí se han destapado Esa pregunta Si usted no ha visto Esa parte Si se voló al final Porque yo sé que tú eres tramposo Magaly Usted eres tramposa Tú de que te entra A ver Y que el programa De que me está apoyando Usted lo que hace aquí Le da el click Y le da adelante Y le pongo un comentario Que duro quedó Y no viste nada Y te perdiste del beso Magaly Oíste Que te gusta brecha mucho Tú que me brechas también En Instagram Te tengo vaciado No voy a decir tu nombre Para nada de payola Para nada de importancia Pero sígueme Deja el comentario de haters Sabemos quién tú eres Si eres un comentario Si tú eres un hater Por lo menos Deja tu comentario Eso es lo que obtiene en el corazón Dilo Es comadre Que lo diga Que se desahoga Desahógate niño Descansa Descansa ¿Quieren saber cuánto uno gana Comadre? Oye ¿Qué cuánto uno gana? Corazoncitos rojos Un par Ay Un par Un choco Es comadre ¿Cuánto gana? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Agregame la nómina Está agregado ya Señores Seguimos en esto Estamos respondiendo mitos Y realidad Digo No estamos Almonte aquí Lo bueno es que Almonte Estás respondiendo mitos Que uno tiene Del gym Y hoy en día Se están Se están destapando Otro mito que yo tengo es Que he escuchado Es verdad Eso es Tú sabes que yo vivo En una sociedad machista Los dominicanos Somos un país Tese mundista Y somos machistas Tenemos esa raíz De machismo Es verdad Que cuando un hombre Llega al gym Puede llegar El hombre más macho Del mundo Y desde que ya se ve Tú sabes que se gusta El mimo Se mira Háblame de eso Muchas veces pasa Eso es verdad Sí Tú cuando tú Un hombre que se mira Mucho en el espejo Y tú lo ves Que está mucho Tirándose fotos Y que hay algo ahí Yo creo que esta mujer La lleva por dentro De despido No porque Realmente Tú sabes que Independiente No independientemente Ya cuando uno Se ve bien Ok normal Que uno se haga Una foto De vez en cuando Pero cuando tú lo ves Que va todos los días Y que se mantiene Todo el tiempo Como las mujeres Tirándose fotos En los espejos Ya eso es Eso es maricón Maricón Hasta lo último Ay no me diga eso Por Dios que me decepciona Pero la verdad Es la verdad Lo que yo estoy diciendo No es mentira señores Es un Bugatti entonces Me voy a decir Ah pues El Bugatti Te estaba dando No te preocupes Eres Bugatti Eres Bugatti No te ocurre El que El que Mantiene mucho En esos espejos Y tomándose muchas fotos Y mucho que se gustan No los veo Eso es por ahí Deba Olvido Tenemos aquí Allí Dos Tiktokers Y una Influencer ¿Hay alguna pregunta Que quieren la gente Saber ahí? Sí Me preguntaron Que si No yo lo quité Fue Ale Que me puso una pregunta Que me dijo Que le preguntara Que si el cuerpo Si no se inyecta O sea Si su cuerpo Que él tiene Es normal Exacto ¿Cuál era? Sí Si Si he hecho Si he hecho Ciclos Si he hecho ciclos Para competencia Si Eso tiene un avance Realmente Cuando tú quieres Una evolución De un cambio físico Pero no es Que un total En cuanto a eso Ah pues ya yo sé O sea No te da problema Porque lo principal No Lo principal señores Para un cambio físico Es la alimentación Y la disciplina Ay Dejante comer Fritura Más de comer Fritura Ay 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 Sol y cruzita Si vas a ver conmigo Porque no lo ves a la vida Tengo hambre Tú eres de las que andas comiendo Yaroa Las que andas comiendo Los pica pollo No yo no como nada Oye yo vi a dos vecinos El otro yo vi a dos vecinos Y cuando tú sales de noche Pechuguita Pechuga la crema Pechuga con salsa Cuatro quesos Pechuga así Imagínate Ya con el cuatro quesos Tú lo dañaste Ah pero es un día Un día Pero yo sé Yo estoy en el gym Es para hacer un balance No me mientas Señores me estás mintiendo No Bueno yo voy al gym Y a mi no me gusta Yo no me veo siendo Un chico musculoso No me gusta Para mi Jamás ¿Y a qué quieres tomar el gym? A mantenerme delgado Simplemente Ah verdad A mantener la cuerpa No 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 Yo tengo un rostro Muy femenino Imagínate ¿Uso es una mujer hermana? Una mujer hermana Una barrigota Jamás Tú sabes Tú tienes parecido A un marapiri Ay no Para decir Que pensión Más limpia Si no Porque todo lo que pasa Que tú eres Más clarito Así Más pino Más pino Porque a la pina A la pina Lo que lo limpió Fue banda Fue Carlos Carlos María María Bella Si O sea Igual que yo Yo voy Al gimnasio Como para yo tener Mi culo duro Yo no me interesa De que La barriga De que No estoy junto Con un chelito Ay Yo voy al gym Pensando en mi hijo Como quiera Para que la venta tú El culo mío te red Y mis piernas Ten bajanas Y ya Se ve feo Eso de una mujer Con una alicra Y el temble Que hay peor Se ve feo La alicra Yo me la pongo Simpante Como la que tengo Y el culo Normalito No se me va a poner Intacto Normal ¿Vio? ¿Qué preguntas Tú le tienes a Willis? Lowinsky 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 Tengo una preguntita Picante para ti Mira Tú sabes Que ya Tú tener Ese aspecto físico Las mujeres Ya La mayoría Que le gustan así Se crean ya Un morbo Más allá ¿Verdad? Cuando tú estás Con una chica En la intimidad O sea Tú te consideras Que se vuelven Más loca Por lo físico O por lo que tú le haces Yo creo que más Por lo que le hago Detalla eso No porque en verdad Hay mujeres que tienen Hasta fantasía Con hombres como él Con stripper Y esas cosas Sí Eso es muy común Por eso lo digo Porque Es muy común No sé si te ha tocado Alguna mujer Que se vuelva loca Y cuando una vez No quiera ni tener intimidad Pero sí Quiera como tocarte Y esas cosas O sea no tener intimidad Con penetración Si no tocar Y esas cosas Como que se vuelve loca Yo entiendo Yo entiendo ya Por lo que tú más o menos Me estás queriendo decir Sí pasa mucho Eso de mujeres Que le gusta mucho El morbo también En cuanto Uno le haga Y ella quiere Le hacer Porque yo he tenido Mujeres inclusive Le han dado Lenguetazos Por lugares íntimos ¿Qué ha dado el beso negro? Le has tocado el beso negro Pero eso no es malo Eso no es malo Eso no es malo De hacerle un vueltazo Por ahí No es malo No es malo A la compañera le gusta Inventar todo Yo sí Yo sí Yo voy bajando Por ahí Si tú dejas que yo Baje más para abajo Ahí me voy a quedar Hasta que nomás Te pese Tú eres mi marido Contigo Es que si tú eres mi marido Contigo Que yo tengo que hacer Te tú Eso es perrería Muy real Te han propuesto Hacer un trío Sí Él vive con un esponjero No Puede ser que no Él vive con un esponjero Sí Ah, sí Eso nunca va a pasar Yo creo que El único trío Que yo he hecho Inclusive Que se especifique Qué tipo de trío Él ha hecho Yo creo Que sería la pregunta Yo creo que La pregunta sería ¿Cuál ha sido El mayor número De orejía Que él ha hecho? De persona En la orejía Ay, Dios mío Él estaría caminando Yo no yo he de hacer eso Ay, yo no he hecho Que responde Que me responda Mi pregunta Y por la tuya Por favor Bueno, realmente Yo estuve en un party Una vez Como Sí Un party como De 28 personas Ay, papá Dios ¿Dónde yo estaba? Te lo dije bonita ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde yo estaba? Ay, no No sé Ya como que Yo no voy para eso Tú no das Ni trío Ni nadie Me han ofrecido Mucho dinero Y en cuanto En cuanto a trío No, porque si es Con una chica Mientras Con una pareja Mi amor Si es con una chica Mira Déjeme hacerle Un breve cuento De una historia Que me pasó Con una pareja Conocida también Dentro del fitness También Un poquito caliente No voy a mencionar Nombres Pero pasó algo Con una pareja De hombre y mujer Que me Me quisieron O sea Me ofrecieron Para hacer una Una fantasía Entre los tres Su mujer Su esposo Y yo Y después De lo sucedido Tú He tenido He tenido Un pequeño Percance Con eso Y yo dije De verdad Que no No volví a hacer Te arrepentiste No, me arrepentí Porque he tenido Una dificultad Ahora mismo Con ellos Que La amistad Que tenía La tuve que Romper Porque La mujer Anda también Detrás de mí El marido Que también Quieren No sé Entonces ya Como que hay Un descontrol Entonces Entonces Óyeme Entonces Hay un problema Que la mujer Dice Pues yo O sea Me junté Un día Con 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 El pana Y tuvimos Habíamos salido Compartir eso Y ella Según ella Tiene entendido Que yo anduve Con él O sea Como que Él me ofreció Dinero Para yo estar Con él Y ella dice Que si yo No vuelvo A estar Dentro De la relación Ella quiere Estar Como que yo Estar En la relación De los dos Y parece Que no sé Si fue Que le gustó Mucho Lo que yo Le hice A ella Realmente Pero Pero realmente Yo lo que Digo una cosa Yo no vuelvo Realmente Y mucho menos Con personas Que uno Conoce Que se dañó Una amistad De hace unos Cinco o seis Años Por algo Que sucedió Tú entiendes Que no Debió de pasar Ok Yo con una pareja Mía Algo así Yo nada más Inventar No Alguien pregunta Aquí Que si también Esos tríos Han sido Con chicos O con chicas O con ambos Open 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 No hay que más Nada que decir Gracias Ya Fuera Fue respondida A la pregunta Tú que estabas preguntando Ahí detrás Tú como que Quieres preguntar Mucho Producción Producción La pregunta Realmente era Porque está mencionando Con hombres También O sea que Entonces también Es de los dos bandos Que se ponga claro Ahí No Mira Yo me imagino Que si alguien está hablando Y hace todo un trío Con un chico Y una chica Me imagino Que tiene que ser Muy Deja hacerlo Ahí En 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 Ok Entonces Aquí hay más preguntas Adelante Comando Chicas Ok Ok Esta pregunta Para el primero Y después Para las Mujeres En algún momento De tu vida Dentro del gym Te has sentido Acosado O eso sucede Muy a menudo No Eso es una cosa Terrible Eso es A los Focke Music Como dicen Por ahí Te tiran Así A la A la A la Que Sin miedo A allá Sin miedo A él Bueno En ese Smart Por ejemplo En el mismo No No voy a mencionar El gimnasio Porque realmente A mí La cadena La cadena Del gimnasio No me está pagando A mí Ni mucho menos Pero El gimnasio Regularmente Que está Por ejemplo Ahora mismo Número uno Que es una cadena A nivel Prácticamente mundial Que toda La mayoría De las personas Suelen ir A ese gimnasio Vamos a decir Que un 80 Un 85% De los Visitantes O de los socios Que son De ese gimnasio La mayoría Son Que todo el mundo No está Eso no está A lo oculto O sea La mayoría De la gente Sabe Que los Chicos Que van A ese gimnasio La mayoría Son O bisexuales O gay ¿Entiendes? Porque Eso es A lo claro Exacto Por eso Yo digo Yo veo en la calle Y tú me dices Ya Inés ¿Qué va pasando por ahí? Y yo le digo Es Yo estoy Que yo no creo En nadie Porque me han pasado Cosas A mí De que hombre Obre Ajá Jair ¿Tú crees Que por ejemplo Por ejemplo En cuanto al tema De De eso Del gay De la GLBT Ajá Eh Hoy en día Eso está muy de moda O es que Están saliendo a luz Todo el que Todo el que Era No está de moda Simplemente que Ahora mismo Ya eso se está Generalizando más Ya la gente Lo está viendo Más normal Y entonces Ya la gente Ve su oportunidad Como para Salir Como para Para salir Para salir A la luz Y nada Y vemos mucha gente Ya que no le importa Nada que lo vean En la calle Sí me duele Sí me duele Sí me duele Es como Es como le ha pasado A Lowensky Que ya Hombre con sus Con su mujer Y todo eso Le proponen A él O sea Y así A él A muchísima gente A ti Con la mayoría De hombre Que yo he estado Casi siempre Son hombres Casados Y con hijos Que tienen doble vida Yo les ayudo A los hijos Hola Hola Sí pasa mucho eso Esto pasa demasiado Y de hombres Que tienen también Otra relación Exactamente Fuera de su matrimonio Dímelo a mí Que yo No voy a decir nada Cállate Cállate Así En la bomba Fue un señor Siempre va Siempre me busca Siempre pregunta Por Daniel Y me dice Entonces tiene una propuesta Le digo Depende cual sea Y me dice Mi mujer y yo Tenemos una fantasía Queremos una Una niña así Como tú Me gusta tu color de piel Tú te ves ahora mismo Y todo así Media sudada Porque está en la bomba O sea Obvio Cojo mucho sol Pero me dijo Que tiene una fantasía Que quería hacer un trío Pero quería Como que cuando yo entre Que yo esté vestida así Con el uniforme El uniforme limpio Que yo esté así De bombera De bombera Para que le apague ese fuego De bombera Viste Y ella lo hizo Sin miedo a Alexia No en verdad No Respóndame 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 todos Esta pregunta Eso es 50-50 Que a un hombre A una mujer Pueden ofrecer un trío O sucede más De la parte de los hombres O la parte de las mujeres Sucede más De la parte de las mujeres Porque nosotros Él es un poco más Tentado en ese tema Porque lo único Que piensan de una vez Y creo que Va a haber un hombre O lo que sea Yo lo que pretende Que sean dos mujeres Para él solo Pero un hombre Que a veces No puede echar un solo Con una mujer Y quieren dos Y quieren dos Como le pasó A Descansa Por hacer morbo Es el morbo Entonces Adrián Los blanquitos Tú dices que son flojos La mayoría Me salió uno flojo Por eso lo dijo Me salió uno flojo Uno me salió del kilo Princesa Ay no me salió Un mundo viendo A esta gracia No yo leo princesa Solamente Ay una de llamaba Así era Cuidado No no Pero Pero después Mira tuve uno Que yo dije Que fue lo que hice Jamás Que estás pagando No debí de hacer eso Ay sí Ay a mí me tocó Una vez Que tenía los tres golpes Ay dilo comadre Dilo Una cosa Así Literal Por Dios Dios lo sabe Así No sabía Hacer el oral Y se vino de una vez Loco Tú tienes que tener Una balanza Mi niño Que se venga de una vez No es nada Pero que no sepa Hacer el oral No No Lo que te va Güey Tú tienes que tener Una balanza Loco Por eso Tú estás solo Todavía Tienes que tener Táctica Para eso Y son los tigres Comadre Que dicen Yo te hago De todo Yo que esto Yo que yo Mira me decía Que me iba de grana Y yo ya tenía Sua Tú no sabes Si tú no tienes Chiquito Aprende a mamar Si Si no sabes mamar Espero que lo tenga Grande Porque tú Andas con tu juguetico Activo Ahí Ponga el máximo Y dale pa allá Hay unos anillos Que venden Que son los que Se roscan En el pelo Y yo creo Que dan como Una vibración Si Es que usan Un apilito Usan un apilito Exactamente Y pongan Todo en los tres dedos Y no tienen Ni que mover Y hacerle así Como el reloj Y punta Para que le de Para que le de Coquillitas Por ahí Por lo menos Que le de coquillitas Mujeres Entonces Los hombres Dicen Son flojos Ustedes Estaban Con tigres Son flojos O qué No A mí me tocó Uno Y fue el último ¿Qué maluco? No tengo Ninguna queja ¿Qué? ¿Te vio por dónde? Son todos En verdad No Y él no es que Es fitness Así como tú Pero él sí Está definido Lo que pasa es Tú sabes Que se ha Se ha metido Algo en la cabeza De que los hombres De gimnasio Supuestamente Son flojos Y ya ellos Tienen eso ahí Entonces Cuando van a estar Con un chico O una chica Se esfuerzan Para verlo todo Yo no tenía Esa experiencia Todavía Porque mi línea Como van Bandido Como así A ella le gusta A los malandros Ella va a tomar Malandros Ella es malona Ella es malona Lo voy a decir Lo voy a decir Uy No Es sencillo Yo quiero que tú me digas Tres beneficios Sexuales ¿Por qué un hombre Tiene que ir al gym? Tres O lo que tú quieras Los beneficios Pero beneficios Bueno Mira Depende Porque Lo primero que Que te sube la autoestima Como hombre Te sube la autoestima En cuanto La testosterona También Si tú Realmente Utilizas ciertos Suplementos O ciertas cosas Que te Aumentan más Tu testosterona Tú tienes Un balance Mejor Para tú Dar quizás Algo que tú Quieras Hacer sentir A esa persona Con la que tú Te maneja O esté En un momento Determinado Íntimo Ok Van dos Dime otra No sea así No sea malo Bueno Este Realmente Otra Que sea fuerte Que uno Tiene Que uno Tiene más facilidad Para uno Poder Tener Una persona Que uno Quiere La primera Respuesta Si Tiene Realmente Realmente Uno tiene Más facilidad Para uno Conquistar O querer Estar con una Persona Chévere Importa mucho La experiencia O el físico Me preguntan aquí La experiencia Porque con el físico Tú no vas a hacer Una cosa O sea Tú no vas a Sentir una persona Un gusto O una satisfacción Con un físico Olvídate de eso Si no hay Experiencia Olvídate de lo físico Es que no Es que con un físico Tú no vas a Satisfacer a una persona Si tú no tienes Experiencia Ahora bien Si tú tienes Ahora si tú tienes Experiencia Y tienes físico Mucho mejor Vas de la mano Exacto El físico Para la foto No me gusta De que el manquito Para la foto Y los morenos Para Para la noche Es que tiene experiencia Señores Y hay gente Que también Tienen que manejar Así que si no saben mucho Googleen Y vean Algunas cositas Para que tengan técnicas No saben lo que enseñan Las pobres No hay un libro Se llama Kama Sutra Yo creo que Es de libro Yo pongo ese teléfono Y tú ahí Mira Uy A mí me encanta ¿Puedo decirlo así? Sí A mí me encanta Un singa Pero yo no soy de ver porno No sé A mí me gusta mucho El porno A ti te gusta hacer el porno Exacto A mí me encanta Yo soy muy dinámica Yo cocina Me gusta mucho el porno gay Y el porno Pero porno El porno normal No me hace nada Es que el porno Nada Como que yo siento Que ya esto es normal Sí Me gusta ver como cosas diferentes Yo nada más veo de mujeres No el gay tú no lo vas a ver Ustedes saben como tocar a otra mujer Entonces uno aprende Nosotros somos Bueno sí Eso es Sí Realmente Ya ustedes saben Cómo le va a gustar a otra mujer Entonces uno Puede tomar la experiencia Yo tengo una duda Y esa es para las mujeres Tú sabes que A los heterosexuales A los hombres Nos gusta ver Ver algo Dos mujeres Y un camino Tortillando Eso crea morgo A mí Yo debería de apoyar El lesbianismo Pero a mí me da como Grinch Te das como Grinch Sí Entonces Coquillito Pero espérense Déjenme terminar de formular mi pregunta Para que me conteste Entonces Si quieres hablar Puedes responder Eso da morgo Ver dos mujeres Teniendo relaciones sexuales Porque uno Uno se siente Como yo quisiera Hasta ahí Yo Yo he escuchado Amigas que me han dicho a mí Que le da morgo Ver dos hombres Teniendo relaciones Mujeres ¿Sí o no? Ya la compadre lo dice Sí, a mí me gusta Se ve heavy Se ve heavy ¿Tú has visto porno de dos hombres? A mí me gusta Yo veo porno de dos hombres Y porno de dos mujeres Pero yo no veo porno de dos hombres Porque hay porno Gay que se ve No, no, no No porno gay te da trero Porno gay que se vean bien Porno gay Yo que soy gay Lo estoy diciendo Que no se sabe Sé que la cámara te empañe De lo sucio que se ve bien Pero Hay otros que Que gustan Que gustan Que gustan Que se hacen profesionalmente Exactamente Que se ven bien Aunque a mí no me gusta Lo que se ve muy profesional Porque para mí se ve muy falso Muy falso Exacto A mí me gusta un poquito más casero Exacto Sí, pero no es cuestión En cuanto a eso Es cuestión que se hagan Con buenas cámaras Porque no es lo mismo Que se haga una edición De un video Aunque sea casero Pero con buena calidad Yo creo que en Twitter Puede haber mejor pornografía Que en cualquier página Que en la azulita Que en la azulita O en la amarilla O en la rojita O en la amarilla O en la amarilla Bueno, yo soy turista Pero en la azulita Ya tengo nuevos videos Señores Estos van a subir algo nuevo Ya no hay noviembre Ya está todo viejo ahí Ya lo tiene todo Dios mío Qué compadre El video va Este iba a hacer algo Mi celular La maluca Yo digo Oye, espérate No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y grupo de telegram No, no, no No, no, no No, no No, no Producción Producción Tiene más de 100 grupos De telegram Diablo Más de 100 grupos De telegram De polno Ahí tiene el callejón 809 El 829 El 849 Todo y todo El maldito pajero Yo ¿Qué vaina? Todo, todo Goal, goal Yo no veo ese tipo De contenido Si no Eso es mejor Los señores Estamos hablando Maluca Cuente, cuente Están preguntando Están preguntando Aquí Cuente, cuente Ay no Yo me asusté Yo dije Pues yo no No Cuando yo Víjese Yo no No Cuente Tú en verdad Si has dado Tú y Gerardo Pero claro Es rico Sí, sí Fuera de contenido ¿Qué ha sido Lo que más te ha gustado? Que me mames la teta Uy, nada más la teta Pero, no sea Pero una chica No, si ese es uno De sus puntos débiles Claro Que tiene que botarle Más que otra cosa Y que me lo mames Ella Porque ella sabe A lo que va Ah, no Es que a ti te gusta El tortilleo Esto va a ser sin censura Yo creo que sí Para que tú Es sincera Te gusta Si ella le gusta Este tortillero Es que yo nunca Yo digo que yo no Sirvo para suoría Porque yo no puedo Estar con una gente Que a mí no me gusta Por eso es que yo digo Que yo no creo Que un hombre Bugarrón Todo el hombre Que está con un hombre Es gay o bisexual Porque usted Y le gusta Su carne magra Si a usted no le gusta Por más dinero Que le estén ofreciendo A usted Su miembro No se va a parar Jamás Ni nunca Eso como hay hombres También que no le gusta A una mujer Y no se le para Nunca Dice Con esa loca Se me va a parar Ella puede hacer Lo que ella quiere Y nunca se va a parar Eso pasa Si a ti no te gusta A un chico Así que Revíste Pues bien Danielita Eso es heavy En verdad Está con una chica Así Bueno Yo pensaba Que mi hermana Que había probado Pero ella me ha dicho Que no Ella se le ve que sí Ella se le ve que sí Yo quería Tener un rapagazo Así Porque ella me estaba viendo Ella me estaba viendo O sea Con la que pasó Sí Sí En el en vivo En el en vivo En el en vivo En el live Pasado era cuando estábamos Como debajo de sustancia Pero la que pasaba Con esa agua Porque me daba Como cosita Mamá Pero tú que quieras Eso también O sea Si llegamos A besarse Y a tocar A chupaderas Pero cuando íbamos Dica lo más profundo Como que yo decía Coño Yo no pongo Mamá No puedo No puedo No puedo No puedo A Tatiana no le gusta Mamar mucho Uy También Aquí no sé Pero bueno A mí me amó No sé Lo que pasa Es que la tipa Tinga Pude Yo duré cinco años Casada Y no sé Porque nunca me votó No cocinaba Ni mamaba No cocinaba Ni mamaba Hace cinco años Bueno Bueno El detalle Ahora Ella lo disfrutó Porque ella Ella se estaba redactando Yo creo que ella le gustó Lo disfrutó Lo que ella tuvo haciendo No te voy a negar No lo miento Sí Le gustó Le gustó Es que más que ella era una malandra Tú lo sabes Es que tú No lo sabes ¿Qué es lo que? Chica Ustedes 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 O sea Ustedes lo pueden hacer eso Porque Porque le causa un humor o algo O es porque realmente Tienen esa atracción también Hacia una mujer Yo lo hago porque siento Esa atracción hacia una mujer Pero no todas las mujeres me gustan Una sí Que yo diga Se ve bien Pero no de que Todita no Ustedes da para abajo Exactamente Pero no de que Todas las mujeres No Yo digo Porque yo he estado Con chicas Sí Yo he estado Con chicas Uy 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 Sí Yo Ya tuve Pero tiene que ser Muy idealizada En mi cabeza Pero no estar con una chica Mira Tiene que ser Cuerpecito de guitarra Piel así De bebé Mi hermano Le he hecho daño Como a otra chica Aquí La maldita mala Ven bandida Ya me daño Ya tuve Pero sí Señores Estamos casi terminando Vamos a Alguien me hizo Esta pregunta Hay mujeres Que le gusta Que la besen En el cuello Que la agarren En el trasero A ustedes Mujeres Que le gusta Que le hagan Para que hombre La prenda Que me besen por ahí Que me empaquete así Que lo que Tú no sabes Que lo que Cántalo Cántalo Que me diga Que lo que Tú eres mi esposa Es muy vulgar Claro Se me pega por ahí Como una sangrihuera Como una sangrihuera Eso mismo Esa mujer Esa mujer Tiene un exorcismo Arriba Y ella no lo sabe Respóndeme esa pregunta ¿Qué es lo que Te gusta Que te hagan Que tú dices Coño Esta es la mejor Experiencia Que he tenido Con alguien Bueno Lo primero Que a mí me gusta De una persona Es que Bese bien Hay gente Que te dejan Eso Lleno de baba A ti Me gusta Una persona Me gusta Una persona Que sepa Besar ¿Me entiendes? Porque por ahí Se introduce A lo otro Pues si una persona No sabe besar Y O sea Te tumba inclusive Hasta la nota ¿Me entiendes? Porque inclusive Parte de una persona Quizá Prender la chispa Es cuando una persona Sabe besar bien Exacto Compren su mentajol Sin bajuaboc Ay, ay, ay Por favor No me pongan Dientes Que eso es lo más incómodo Estás pegando dientes Tú te dejan No me digan Eso Hasta el gajo De las entrepiedas Dios mío Yo tuve experiencia con eso Ay, papá Hay cremas Que son Especialmente Para Para zona íntima Porque hay gente Que suda fuerte Por algo Claro ¿Quién tú, Dani? Danielita No, no me gusta ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que me prende a mí? ¿Para qué? Mana, que te enseñé El peino y treinta ¿Cuál es el código Para que se hagan las sombrillas? Sí, sí, ahí me gusta Así que me besen Así la teta Y me gusta Que te empaquete Que te amo ¿Qué es lo que? Yo que la conozco No tiene problema Porque te gusta Que te lo mame Yo no tengo reflejos Aquí Aquí La cintura Y eso Eso es todo Cota ya que ya yo Que tú te sientes Que tú te sientes Empaquetado Empoderado No, eso Eso es bueno, señores Eso es bueno El sexo, señores No es un tabú Eso es que alasen Y tú Cuente bonito Si me gusta Yo prendo Yo prendo Más con que me miren Pues si pasa Yo prendo Nada más de mirarme Yo prendo Yo soy básico Yo soy básico Tranquilito Tu viera yo aquí Así Ay, yo Yo cuando me gusta un hombre Yo soy muy así Antes de Y daqui preséntase Está sumiso Tú eres Es de mí ahorita Está viendo esas cosas Está muy raro No, no, no Está la situación Mida Ahí hay una otra pregunta que los del en vivo quieran hacer o algo antes de cerrar. Yo le quiero hacer una a la mano. Cuente, cuente. Tú eres de esas mujeres que dicen, dije, no, a la primera cita yo no me voy. No, a la primera cita yo no sigo. Vamos a conocer. No, no, no. Sí, no. Ha pasado porque yo nunca he dicho, a mí nadie me pinte como serio. Yo soy una mala desgracia. ¿Por qué? No, no, no. No, para el día que pase algo no se sorprendan porque hay muchas que se pintan de serie. Esas son las primeras que lo entregan en la noche y las primeras que se van a estar sin uno para su casa. No es que usted ande cuereando si usted lo va a dar la primera noche. Ande cuereando que para que lo deje gratis. Sí, no, no, no. Mira, yo en verdad no ando en eso de que cuereando. Pero si el tipo me gustó y ya hemos hablado y eso se le da. A prueba para que tú veas que lo que a ver si sigue la relación. Porque hay gente que duran tres, cuatro meses conociendo a una persona y no le entregan nada. Al final no le gusta como si no ni se acaba eso. Claro, claro, señores. Y fue una pérdida de tiempo. Exactamente. Tú entregale una cúter para que vea que lo que es. ¿Y tú qué piensas de una chica que te la entrega la misma noche? Todo depende. Porque si realmente me gustan las personas y yo quiero enfocarme quizá en ese momento, no me va a hacer más en el sexo sino en algo a largo plazo. ¿Me entiendes? Porque si la persona me interesa para construir una relación, no necesariamente yo necesito acostarme la primera noche con esa persona. A mi hermana no le pregunto porque ya me he dejado botar de la fiesta. ¿Tú sabes qué mequilla de algunas mujeres? Señores, te gusta el tigre. Tu madre, Daniela, tú eres la que es de aquí. Te gusta el tigre. Pero si tú sabes, ok, todas las mujeres no prenden iguales. Todas las mujeres no prenden iguales. Y hay tigres que se las dan en tigres. Saben, saben, saben yo que es loco. ¿Cómo estás? Como en buen dominicano. Dicen tú mía y ya. Saben yo que es loco, pero las mujeres muchas veces no le ayudan porque no le dicen, mira, aquí que yo prendo. Hay mujeres que se quedan mudas, que se maten. Si a usted le gusta el tigre, dígale, mira, si el tigre no está yendo por el camino que a ti te gusta, dile, mira, a mí me gusta que me hagan esto, que me hagan aquello, que me desbaraten, que me den galletas. A hablar, a hablar, que fluya, que fluya, que fluya. La comunicación, el que hace la comunicación, el que hace la comunicación, el que hace la comunicación puede decir. Tiene que fluya, tiene que fluya. Si después tú le dijiste eso al hombre o al chico, al chico, lo que sea, tú le dijiste eso y no funcionó ahí, entonces tú suelta eso. No, porque mira, por eso fue que me pasó algo en una cabaña. Porque en verdad hay muchas mujeres que les gusta que les den su galleta, entonces yo estaba muy acostada boca arriba, que le hagan así. ¿Que tú estabas dónde? En una cabaña. Entonces el chico vino y me dijo que es perrita y nos la fuimos a la trampa y se acabó todo ahí. Si usted me había preguntado que si eso me gusta, yo le digo que sí y ahí esto no pasa, o no. Yo le dije que es perrita. ¡Ay, mi madre lo dijo! A mí le pasa, suele pasar que tú estás muy excitada. O quiere decir que es cupí, es cupí a uno, mira. No, sin escupidera. Tampoco. Aquí no estamos en nene de lámina. Ella sí que ya se la dice, ya se la dice. Sin tabú, esto se está hablando aquí sin tabú. Es muy buena la comunicación, en verdad. Ella creó que es muy difícil de hacer venir una mujer porque es un día fuerte. Ay, ay, ay. Y para eso poder ser, para una mujer poder venirse rápido, también tiene que conocerse. Y no, y al tipo gusta mucho. O sea, que le cite demasiado, que le encanta, que le encanta. No, abriendo un paréntesis, abriendo un paréntesis, lo digo por experiencia propia y porque soy así. Hay mujeres que tienen un orgasmo clitoriano. Hay mujeres que tienen orgasmo con la penetración. Yo tengo orgasmo clitoriano y he tenido con la penetración, pero no siempre. O sea, yo me vengo más fácil haciéndome una paja que un hombre metiéndome. Un ejemplo. Ay, yo soy al revés. Quiero, perdón. ¿Eh? Me entiendo. Metiéndome. Exactamente. Yo no soy muy de qué pajera yo mismo. Yo soy más pajera que otra cosa, en verdad. A mí me gusta eso. Ella lo dice como es. Porque no todas, de verdad, no todas las mujeres dicen que tienen un orgasmo en la penetración. Hay otras que hay que... Bueno, yo tengo mi juguetito. Cuando yo tire mi burbuja, no tengo nada que hacer. Yo lo hago. Ay, señora, en estos días yo me levanté a las seis de la mañana a hacerme una paja. Y yo estaba loca. Eso no es nada. Yo me levanté. No, yo me empanté y dije, déjame hacerme una paja. Ella es sexual. A lo bueno, es que él te entregaste a él. No, yo imagínate, estoy aquí con miedito. Ay, pero casi en producción, tú no me habías dicho que se me estaba saliendo un testigo. Ah, una testigo. Lo que pasa es que él está cogiendo un puto. Yo creo que ella está. Él está mirando. Ella quiere encoger su vida también, coño. Ella está en eso. Ay, ella está como tú sabes. Lo más rico es también cuando te lo estás mamando, que te entran en el juguetico ese, el vibrador, y mamándotelo y te lo ponen a la velocidad máxima. Másima. Mira. Nunca lo he probado un juguetito, en verdad. Síganmelo haciendo, que me encanta. Nunca he tenido un juguetito, ni he probado, no sé, como que no me he llamado la atención. Yo nunca he inventado como bailo. Ya no tengo como, güey, ya. Es un juguetito raro de bizco. Pero ahí va. No, hermana, ¿y para qué? Entonces, díganme. Vaya y se malo, ¿eh? Por ahí. No, mira. Mujeres, ustedes en algún momento han sido chapeadoras, lo son, o lo van a ser, o lo han pensado ser. Esas mujeres. Yo les digo, me he retirado. Para ti que es una mujer chapeadora, pero yo puedo responderte la pregunta. Una mujer que le quita los cuartos al tigre, pero que no, a la fin, a la vez, los mares y los mares no le quito nada. Yo no le quito nada, porque uno siempre, yo digo que si yo le quito algo, voy a tener ese compromiso con esa gente. Y yo compromiso con nadie es lo que menos quiero. Yo no, yo no le quito nada. Yo digo que a mí me lo meten en frío siempre, porque yo me creo muy independiente y que yo puedo con todo. No, no, y aunque yo esté en relación con alguien, yo no pido. No, a mí tampoco me gusta pedir, pero me gustan los cuartos. No pido ni molestos, ni muestras para nada. Ah, mi amor, yo pido como que quien trabaja soy yo. A mí no me gusta el hombre que hay que pedirle, me gusta que me digan, mami, ¿qué tú quieres, mi reina? Bueno, mami, aquí hay pocos de eso. Yo, en verdad, en mi último matrimonio nunca tuve quejadique de lo económico, porque yo estaba todo económicamente y él lo sabe. Y lo otro, y lo otro. Y lo otro, también, también, en verdad. También, no, en verdad, 100%. Aquí Patricia tiene un sistema que lo de ella es como más por amor, ella se entrega, ella como que lo da todo, como que todo por amor. Sí, sí, ella es así. No, y al final, no, y al final me lo meten en frío, hombre. Ella es así, ella no le gusta ni que estén casados, ni que se estén conociendo con una gente, que sea, no quiero venir para ella sola. Es para mí sola. Yo no. Casados, no casados. Señores. Viudo. Yo sé que las conversaciones están excelentemente buenas, yo quisiera quedarme aquí. Pero yo quisiera, por hacer la última pregunta, a Lawensky, en la misma línea. Lawensky, te han chapeado, has chapeado. Dime, cuéntame, hazme una lectora. Él que te da la careta de chapeado, sé sincero. Yo he chapeado, sí, yo he hecho mi chapeo. Yo he hecho mi chapeo. ¡Acho! ¡Acho! Yo he hecho mi chapeo, es verdad, yo he hecho mi chapeo fuerte. Bueno. Esa viejita que va a dar. Sí, ese chapeo fuerte. ¡Obre viejita! Hay viejita que lo dan todo por el todo. Por solamente hacerse así, viejita. Ay, muchacho. Sí, yo he hecho mi chapeo, es verdad. No lo voy a negar. Ay, ¿y a ti no te han chapeado? No, necesariamente, pero yo en verdad no soy, si me fluye algo como una persona. Así, un poquito, un poquito, exactamente. Si me fluye alguien o necesita algo, yo no tengo problema realmente. Me encanta eso. ¿No es verdad que te lo diga? Rico. Que me digan, mami, toma ese oro. Son tonterías, realmente. Toma, toma, eso es tontería. Mami, fluye, toma, ponte muñeca. No di que, papi, mira. O si no di que no, porque tú sabes, para que me vea que las uñas están de retoque. Dic que no, porque tú sabes, di que, ¿qué tengo ahí? No, di que mira los cabellos, cómo están. No, hombre. Esta mujer es fuerte. Si la mujer le gusta, si la mujer a usted le gusta. Esta mujer es fuerte. Fluya, fluya. Yo lo pido, pero ponga la muñeca que diga, coño, pero la mujer de fulano, tato. Se invierta. Esos son los hombres chacaños, pues si acaso. Porque el que le gusta a la mujer y quiere ver la vida, lo da, le da de todo. En verdad, sí. Un aplauso a ustedes. Señores, hemos llegado al final de este programa. Dándole las gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Vuelvo y repito, si tú fuiste de los que le dieron play, dieron un poquito de la introducción y le dieron hasta el final, te perdiste de muchas cosas de temas que se hablaron. Si te perdiste el programa pasado, te invito a que lo veas, que está en nuestra plataforma donde está grabado. Así que, deja tu comentario, escribe a Neutral FM, Neutral Radio Show, un servidor, Esteban y Polanco. Sígueme en mis redes sociales como S Polanco 06. Yo quisiera que desde allá, hacia aquí, de sus redes sociales, rapidito, para que se nos pida en el programa. Ay, tú sabes que aquí son un poco spillingos, mi amor, pero mi nombre en Instagram, que la red que yo me uso es prettyboy.yail. ¿Usted me ha mandado sus inscritos para uno, para nada, solo exagerado, para que lo vean en el programa ahí? Prettyboy. Prettyboy es delecteado, es P. R-I-T-T-Y.Yail, con él al final. Pero, permiso, en tu Instagram tú no tienes tu nombre abajo. Ajá, también te puedes buscar. Sí, podría buscar el nombre. Se inscriben mis fotos de bebé todavía. De cuando éramos un niño. Daniela, rayita bajo Valdés. Danielita, le va a aparecer así. Igual, igual. Bien, señores, cualquier cosa, estoy a las órdenes. En mi Instagram es louesqui, rayita baja, tres. Mi Instagram es patricraytabajo1031. Bueno, pues, esto llegó y será hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!